El informativo Insignia Los soldados que hacen parte del Batallón de Selva Número 48, adscrito a la 5ª Brigada del Ejército en Santander, fueron esta vez los beneficiados del programa Batallón Saludable. Topas del Batallón de Selva Número 48, que se encontraban adelantando operaciones militares en el sur de Bolívar, llegaron a las instalaciones de la 5ª Brigada en Bucaramanga, donde fueron recibidos con una jornada de bienestar que les permitió además de tener un merecido descanso, un encuentro con la salud. Al saber que están pendientes de nosotros, que podemos contar con nuestros médicos, con nuestros sastres, para que al menos en el momento en que estamos aquí podamos disfrutar de todo eso. Esta jornada, que hace parte de las actividades que mensualmente organiza la Dirección de Sanidad en cada una de las unidades militares del país, llevó a los servicios de vacunación, medicina general y odontología, atención médica a la que normalmente estos jóvenes no pueden acceder mientras están en el área de operaciones. Igualmente recibieron capacitación en prevención y tratamiento de enfermedades de salud sexual. Pensamos que esto es de gran bienestar para nuestros soldados, sienten que son importantes para nosotros, para nuestra fuerza y todos estos programas van encaminados precisamente a eso, aumentar su autoestima, para que ellos ingresen al área de operaciones y nos den muy buenos resultados. Durante el programa de bienestar, las tropas cumplieron también la cita con el peluquero y el sastre, finalizando la actividad con esparcimiento. El informativo Insignia Insignia Insignia